¡Gracias! Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. En algo la semana pasada, por favor, para ayudar a las personas enfermas. Por favor, que lea la palabra de Dios. Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. Dios de amor, gracias por mantenernos a salvo durante una semana sin me equivoco. Y hoy vamos a ver la última puerta. La penúltima puerta, la onceava, era la puerta de la cárcel o la puerta de la guardia. La puerta de la cárcel, la puerta de la guardia. Y hoy vamos a ver esta última puerta, que es la puerta de Efraín. Así que vamos a ver en el mapa allí la puerta de Efraín. ¿Dónde está? Sí, justo al lado de la puerta de la cárcel. Allí arribita, donde está la señal, arriba está la puerta de la cárcel. Y al lado está la puerta de Efraín. O sea, que están cerca del templo. Están cerca del lugar de adoración. Y estas dos puertas, la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel, no tuvieron que ser reconstruidas. Bueno, así lo muestra la Escritura. Sin embargo, las otras diez puertas exteriores sí fueron reparadas. Solamente la puerta interior de la cárcel y la puerta interior de Efraín ya estaban allí. Sí, siguieron allí. A pesar de que Babilonia vino y destruyó la ciudad, pero estas dos únicas puertas no fueron destruidas. ¿Por qué? Porque estas dos puertas representan nuestro carácter interior de creyente. Nos pueden, a nosotros, dar mucha terapia estética por fuera, cambiar el peinado, maquillarnos, hacernos una Miss México. Pero por dentro no nos pueden cambiar el carácter. Podemos envejecer y destruir todo lo que está afuera de nosotros. Nuestras comodidades se pueden deteriorar, oxidar. Nuestra casa se vuelve vieja. Pero nuestro carácter siempre va a estar allí. Nuestro carácter nunca va a ser movido a menos que el Señor nos dé con su gracia el poder de cambiarlo. ¿Verdad? Por eso que, como dice la Escritura en el Salmo 87, Dios ama las puertas de Sion. Dios ama las puertas de su pueblo. Y estamos aquí para reconstruir todas estas doce puertas de nuestra vida. Trabajar con las dos internas y levantar las que están caídas externamente. Que es la adoración, que es la evangelización, que es el discipulado, el arrepentimiento, el echar fuera toda basura de nuestra vida, la guerra espiritual, llenarnos del Espíritu. Y así estar preparado para la inspección en el día del juicio que venga el Señor en su segunda venida. Vamos a ver entonces hoy nuevamente la Escritura en el capítulo doce de Nehemiah, versículos treinta y ocho y treinta y nueve. Habíamos visto las diez puertas en el capítulo tres de Nehemiah. Pero para ver estas dos últimas puertas tenemos que saltar hasta el capítulo doce del libro de Nehemiah. Y ahí podemos ver que dice que ellos estaban en el segundo coro que iba al lado opuesto y en pos de él, con toda la mitad del pueblo sobre muros, desde la torre de hornos hasta el muro ancho y desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la cárcel. Venía una parada de adoración. Si vamos a ver los muros de la ciudad, no eran simplemente una pared. Los muros de la ciudad significaban un ancho así como este templo. O sea, empieza el muro aquí y termina el muro allí. Incluso dentro del muro, al interior del muro, vivía la gente. Habían casas dentro del muro. Y los que hacían el desfile, hacían el desfile sobre el techo del muro. O sea que esta procesión que iba, dice ahí, cantando el coro, sobre el muro. Dice, el pueblo iba en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro. No debajo del muro, no dentro del muro, sino sobre el muro, sobre el techo. Entonces, ¿cómo el pueblo iba a entrar allí tan numeroso? Porque el muro era ancho. Entonces, las fortalezas, las ciudades en el tiempo antiguo, eran realmente anchas. Que incluso podían vivir una persona adentro. Y desde ahí esta procesión, esta parada de adoración, caminó hasta la puerta de la cárcel. O sea, cerca del templo. Ahora, ¿por qué la palabra o el nombre de Efraín para esta puerta? ¿Por qué Efraín en este nombre de esta puerta? Porque la palabra Efraín significa fruto duplicado. También significa doble fruto o fertilidad. Significa productivo, prolífico, fértil, cultivable. O sea que esta puerta está relacionada con el aumento, con el crecimiento, con el engrandecimiento y el engrosamiento de la bendición. Y podemos ver que el mandamiento de Dios desde el principio de la creación fue el mismo, fructificar. En Génesis 41, 52, que dice, Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El plan de Dios era, desde Génesis, que nosotros fructificásemos. Pero por el pecado, el hombre fue echado fuera del jardín, de todos los frutos del jardín de Edén. Y desde allí el hombre tuvo que sufrir con sudor y espinos el fruto de su trabajo. Antes no, antes era fácil trabajar en el jardín de Edén. Ahora nos cuesta fructificar. Pero vemos en Génesis la historia de José. José fue una persona que tenía un sueño. Que no era suyo, sino el sueño de Dios. Y para poder cumplir Dios su sueño en José, y para que José pueda cumplir su sueño también, él tenía que pasar por un proceso de dolor, lágrimas, sufrimiento, hasta que él pudo fructificar. Cuando José pasó muchos años encarcelado en Egipto, y aún habiendo tenido la revelación del sueño del copero del faraón, no recibió la gracia en ese tiempo, sino que pasó todavía muchos años más, hasta que él fue llamado para interpretar los sueños del faraón. Fue allí cuando él comenzó a olvidar todo su sufrimiento. Por eso que cuando José se casó, tuvo dos hijos. El primer hijo se llama Manasés, y el segundo hijo se llama Efraín. Entonces, el primer hijo, Manasés, significa su nombre, como dice la Biblia, Dios me hizo olvidar. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Si alguien quiere tener un hijo, que le da alegría después de tanto sufrimiento, póngale Manasés. Significa Dios me hizo olvidar. Todo ese sufrimiento que José había pasado, Dios le hizo olvidar a través de su primer hijo, Manasés. Pero José tuvo un segundo hijo, y le puso el nombre Efraín. Y que ese nombre significa Dios me hizo fructificar. Dios nos hace fructificar. Sí, sin falta. Pero siempre hay un proceso de agrado. Hay un proceso de cultivo. Eso no es fácil, ¿verdad? No es fácil cultivar plantas. Cuesta. Hay espinos. Hay mucho trabajo. Pero cuando ya el trabajo está terminado, y vemos los frutos que crecen, todo ese sufrimiento se olvida. Y cuando vemos que esas frutas ya dan su primer retoño, entonces eso nos hace más que bendecidos y felices. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo tiene su recompensa. Como dice en Génesis 1.28, Dios bendijo al hombre y la mujer, y dijo, fructificar y multiplicados y llenar la tierra. El propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros seamos fructíferos, seamos prósperos, y que a través de ese testimonio multipliquemos. O sea, que llenemos la tierra de personas que crean en el Dios que nosotros creemos. No se trata simplemente de acumular riquezas, de tener un negocio amplio, sino de que nuestro testimonio alcance a otras personas. Por eso, el llenar la tierra significa testificar o evangelizar. Pero si yo soy una persona que sufre y sufre y sufre, y no muestro ningún fruto de mi sufrimiento, ¿alguien querrá adorar al Dios que yo adoro? Dirá, bueno, tu Dios es muy malo porque te tiene así en sufrimiento. Te tiene así como alma que da pena. Pero si veo a una persona que prospera, que es bendecida, que adora a Dios, y le dice, bueno, ¿y cuál es el secreto de tu bendición? Es que yo voy a la iglesia a adorar al Señor, y yo cumplo sus mandamientos. Aunque parezca mentira, que la gente no nos ve como cristianos, que estamos todo el día, aleluya, gloria a Dios, pero nuestro secreto está justamente en este día, en este momento, que adoramos a Dios, y que Dios nos ve realmente tal como somos, como personas que buscan fruto, y fruto del Espíritu. Amén. Entonces, esta puerta de Efraín es la puerta que tipifica la doble herencia. La doble herencia. Una herencia, Dios la prometió a los judíos. Y la otra herencia la prometió a nosotros, a los gentiles, a los extranjeros. Por eso que esta puerta tipifica la doble herencia, tanto para los judíos, como para los extranjeros. Esta puerta también refleja la bendición que hay en el cielo como en la tierra. En el cielo como en la tierra. Doble bendición. La bendición aquí en la tierra, tanto como en el cielo. Por eso cuando decimos al Padre nuestro, no, hagas tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, estamos pidiendo la doble bendición. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30 dice, Respondió Jesús y dijo, De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, y del Evangelio, que no reciba cien veces más, ahora, en este tiempo, primera bendición, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. La doble bendición. Bendiciones cien veces más aquí en la tierra, y, en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que somos doblemente bendecidos. Pero, hay una condición, que, muchos pasamos, rápidamente en esta lectura. Dice aquí, lean conmigo, están allí, que no recibirá, cien veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y, en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la palabra que no nos gusta aquí? Con persecuciones. O sea que vamos a recibir, la promesa es que, en este mundo vamos a recibir cien veces más, pero vamos a ser criticados, vamos a ser envidiados, vamos a ser perseguidos, nos van a decir de todo, pero, ahí está la bendición. O sea, la bendición no es, una, libertad, de persecución. No, vamos a estar en esta cárcel, de persecución siempre. ¿Por qué? Porque, la gente es egoísta, porque la gente no quiere ver, que los hijos de Dios proferen, porque Satanás, no quiere ver, a los hijos de Dios bendecidos. Entonces, siempre va a mandarnos persecución. Personas que nos quieran hacer la vida infeliz, a pesar que somos felizmente bendecidos. Tenemos de todo, pero hay alguien que siempre va a venir a molestarnos, que va a querer amargarnos el día. No se lo permitamos. ¿Por qué? Porque tenemos la doble bendición. ¿Sí? Entonces, esta doble bendición, o este doble fruto, es la puerta de Efraín, que Dios nos está bendiciendo hoy. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice, En todo os he enseñado, que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor, que dijo, más bienaventurado es dar, que recibir. Más bienaventurado es que, dar, que recibir. O sea, el doble fruto, está no solamente en dar, sino también en recibir. O mejor dicho, en recibir y dar. Pero, ¿cuál es mayor? El dar. O sea, una persona dice, yo quiero recibir bendición. Sí, va a recibir bendición. Dios dice, cien veces más. Pero, más bendición es dar, que recibir. ¿Cómo nosotros podemos, apaciguar a una persona envidiosa? A una persona que nos critique, y nos hace la vida imposible? Bendiciéndola. Bendiciéndola. Usted, denle un vaso de agua a su enemigo, y va a ver cómo se le apaga el fuego. Eso lo dice la Biblia. Sí, asco de fuego. Le quemará las cien, pensando, ¿por qué esta persona que yo le hago mal, me hace bien? Esa es la forma del reino de Dios. Dar, más que recibir. Y si nosotros damos y damos bendición, recibiremos menos, menos, menos críticas. Menos y menos envidia. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestes en Cristo. tenemos toda bendición espiritual. Y eso es algo que mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque en el cielo tenemos acceso a todo lo que nosotros necesitamos en la tierra a través de la oración. Romanos 4, 4, 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En otras palabras, bendecido a la persona que no es culpado de pecado. ¿Y quién no es culpado de pecado? Solamente los que confían en la bendición de la sangre de Cristo Jesús y su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Esos somos nosotros, los bienaventurados, que a pesar de que somos pecadores, no vamos a ser culpados por el Señor, sino vamos a ser nosotros bendecidos, perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Lucas 11, 28 dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, ellos son bendecidos, ellos son felices, ellos son bienaventurados. Por eso que aprendamos la sabiduría que Dios nos da a través de la naturaleza. Porque como es en lo natural, también es en lo espiritual. La doble bendición, natural y espiritual. Y la sabiduría del árbol nos muestra así, que no se puede, no puede haber madurez sin frutos. No puede haber fruto sin crecimiento. Y no puede haber crecimiento sin prueba o aflicción. Para que una plantita de fruto, tiene que primeramente crecer. Y tiene que pasar a aflicciones, viento, lluvias, el que los animales pasen queriendo arrancar sus hierbas. Tiene que pasar todo ese proceso de crecimiento. Y después que da fruto. Y después que sigue creciendo y madura. Igual nosotros, para poder nosotros madurar, mejor dicho, para poder nosotros tener frutos, hay que madurar primero. Y para poder madurar, hay que pasar pruebas y sufrimientos. Una persona joven no tiene tantos sufrimientos como una persona adulta, por cuestión de tiempo, de haber vivido más. Y por eso que las personas adultas supuestamente tienen más sabiduría, más madurez, se le llama, por todo el tiempo más que han pasado sufrimiento y aflicciones. Muéstrame una persona exitosa. Y yo te voy a mostrar una persona que ha sufrido mucho. Muéstrame una persona que tiene muchas cosas bendecidas en su vida. Y yo te voy a mostrar una persona que ha sufrido para ganarse todas esas bendiciones. Por eso que, como dice el Señor, no puede haber frutos sin su ayuda. Y los frutos espirituales son los mejores. Que los frutos materiales. Por eso en Juan 15, 5, el Señor dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin el Señor, no tenemos fruto. Estas doce puertas que hemos aprendido hasta el día de hoy, son puertas de bendición. Y Dios quiere que nosotros reparemos las diez primeras y formemos en nosotros las otras dos. La puerta de Efraín, la puerta de la cárcel o de la guarda, son puertas interiores. La puerta de la adoración, la puerta de las ovejas, son puertas exteriores. La puerta del pescado, la puerta vieja, que tenemos que mostrar a otros, viniendo a la iglesia todos los domingos, compartiendo lo que hemos aprendido aquí con otras personas y continuando con nuestro crecimiento espiritual a través de discipulado, las pruebas, sacando la basura de nuestra vida interior y exterior y creciendo en la llenura del Espíritu Santo con dones, con bendiciones y luchando contra Satanás. Por eso que esas doce puertas para cada uno de nosotros representa un tesoro que nadie debe quitarnos. Dice la Escritura que cada puerta es una perla. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21, 21 dice las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Está hablando de la Nueva Jerusalén, no de la Jerusalén de aquí, de Israel. Y esta Nueva Jerusalén tiene doce puertas. ¿Cuáles puertas? La que hemos estudiado. Por eso que cada puerta es una perla, pero para construirla duele. ¿Usted sabe cómo se forma una perla? ¿Ha escuchado, ha estudiado cómo se forma una perla? La perla viene de una ostra, una concha, que se abre y abre así y ahí está la perla. Pero dicen los científicos que esta ostra o esta concha antes de formar la perla dice que ella tiene que tener una herida. o sea que la ostra recibe una herida quizás por la arena del mar, quizás por las piedras astillas del mar y esta herida forma en esta ostra una perla. Va formándose. Por eso que esa arena del mar, esas bacterias que hay en el mar comienzan a formar lo que hoy conocemos con este tesoro tan hermoso que es la perla. Pero ¿de dónde partió? Partió de una herida. De una herida. Así que si queremos construir cada una de estas puertas en nuestra vida espiritual sin falta nos va a doler. Requiere sacrificio, requiere esfuerzo. No es fácil. No es que ah, sí, yo voy a venir a adorar y no me va a costar nada. No, nos cuesta la adoración. Levantarse temprano, venir con una actitud de evangelista, traer la ofrenda al Señor. Prepararnos en el estudio bíblico. Nosotros recién estamos empezando el ministerio, pero ya el próximo año vamos a empezar las clases bíblicas. Dice el capítulo 21, versículo 12 de Apocalipsis. Tenía un muro grande y al alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. o sea, que cada puerta tenía un ángel, tenía un mensajero. La palabra ángel aquí no es aquella figura con alitas, sino significa aquí mensajero, tenía un mensajero. Cada puerta tiene un mensaje para nosotros. Y hay 12 mensajes que hemos estudiado en esta serie y por eso que tenemos que repasarlo y revisarlo siempre y constantemente. las 12 puertas de la iglesia son necesarias. Vamos a verlas una vez más. La primera puerta, la puerta de las ovejas, Yamun, es la puerta del nuevo nacimiento. ¿Ha usted nacido de nuevo? ¿Siente que su vida es una vida nueva? Si no, entonces, hágalo en oración esta hora. La puerta del pescado, es la puerta del evangelismo. La puerta de vieja es la puerta del discipulado. La puerta del valle es la puerta de la humildad. La puerta del muladar es la puerta del arrepentimiento. La puerta de la fuente es la puerta de la llenura del Espíritu Santo. La puerta de las aguas es la puerta de la santificación. La puerta de los caballos es la puerta de la guerra espiritual. La puerta oriental es la puerta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la puerta del juicio es la puerta de inspección final, la puerta de la cárcel es la puerta de la guarda de la oración y la puerta de Efraín es la puerta de la doble bendición ¿Usted quiere esas puertas? ¿Que siempre estén abiertas? Sí, las puertas siempre van a estar abiertas delante del Señor pero sin embargo como dice Apocalipsis 22, 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad o sea Dios puede abrir las puertas para cada uno de nosotros para quien quiera pero si nosotros no caminamos hacia la puerta de nada sirve la puerta de la iglesia siempre está abierta pero si nosotros no pasamos por esta puerta de la iglesia no vamos a adorar a Dios así que estas puertas significan lo que Dios quiere que nosotros construyamos y que nosotros alcancemos y la promesa y la promesa es que vamos a ser bendecidos no solamente aquí en la tierra sino también en el cielo no solamente en este tiempo sino también en el venidero tenemos una doble bendición ¿cuánto lo cree? amén así que vamos a orar en esta hora y vamos a adorar al Señor por estas puertas que nos ha enseñado en estas doce semanas que hemos estado aquí con nosotros en este lugar de adoración así que vamos a decir al Señor Señor yo quiero que tú construyas en mi vida y me ayudes a construir en mi vida cada una de estas puertas ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor infinito de Dios nuestro Padre la comunión guía función y bendición doble del Espíritu Santo estén aquí en el cielo como en la tierra sobre todas las personas aquí presentes y todos los que nos han visto a través de internet desde ahora y para siempre amén y para siempre Gracias por ver el video